¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 16 de la serie. En esta ocasión vamos a avanzar por un fuerte y vamos a llegar finalmente hasta Urias. Lo recordaréis del primer encuentro con los lobos en el pueblo, que nos apareció el gigantón este del martillo que me dejó así un poco loco. Pues en esta ocasión nos vamos a enfrentar a él para lograr derrotarlo. Aparte vamos a revisar algunas cosillas que teníamos pendientes, como casi de costumbre. Pero bueno, lo importante del episodio de hoy va a ser la derrota de Urias. Y nada, no os quiero spoilear mucho más el episodio. Lo que sí quiero deciros es que tengo canal de Twitch, que os lo estoy dejando abajo en la descripción, donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más, People Village, episodio 16. Espero que os guste. Vale, pues estamos aquí en la iglesia. Que nos toca ir por aquí. Por aquí tenemos que ir. Así que... No creo que haya animales por aquí, ¿verdad? Igual hay animales que no me los marca en el mapa, que también puede ser. Puede ser, no lo descartes. Vamos para aquí. Por aquí, por donde está movida. Mira, esta puerta. No la había visto antes. Eh, y en el este miré... Espera, espera. Antes de irme. No me acuerdo si miré en el cementerio, que había una puerta. No sé si recordáis. Que en el cementerio este... ¿Dónde es? Aquí. Eh, y ese pozo lo tengo sin coger. What the fuck. ¿Qué coño? ¿Cómo no me he dado cuenta de esto? O sea, no, me he equivocado. Perdón. ¿Qué tengo aquí esto sin coger? ¿Qué coño? A ver qué tiene. Collar con dos espacios. ¿Cómo? Me da la tos y todo. Collar con dos espacios. Collar decorativo con oro puro. Creo que podía encajar algo en el medio. Ah, para los dos rubíes. ¡Hostias! Mira dónde van los rubíes, tío. ¡Buenísimo! Collar Dimitrescu. Collar ornamentado de oro puro y dos rubíes. Muy valioso. Coño, pues menos mal que me he dado cuenta, macho. ¡Qué fuerte! Cerrado por dentro. ¿Pero cómo coño entro yo aquí? Es que es lo que me resulta extraño. ¿Cómo coño entro yo ahí? ¿Quién me lo explica? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿No será que hay por aquí un botón o algo? Un botón que no estoy viendo. Para abrir esta movida. Es que no sé cómo se puede abrir esto, tío. ¡Qué rabia! Muy raro. Y matamos unas gallinas y tal. Pero no sé cómo se abrirá eso, tronco. Me lo tendré que dejar. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putadón! Bueno. Pues vamos a venderle el collar al señor. A ver cuánto nos paga por él. Y nos vamos. No voy a mejorar nada por si acaso. Por si llego a conseguir algo más. Está lejos. Bueno. No está muy lejos. Voy a ir. Voy a ir en un segundo. Vamos a ir en un segundo. Y nos lo quitamos. Y ya nos piramos. Ya de verdad, ¿eh? Doy muchas vueltas, lo sé. Pero es que me mola conseguir todo lo que pueda. De hecho, puedo poner aquí el frasquito, ¿no? Los brazos. Míralo. Que no los tenía puestos. Sí, señor. ¡Hala! Puestos. ¡Hola! Bueno, pues tomes su tiempo. No. Tengo nueva mercancía. ¡Cincuenta mil! Vaya, esto sí que vale la pena. Hostia, chaval. ¿Qué me vende? Voy a comprarle... ¿Cuántos cartuchos? No, la escopeta no. ¿Cuántos cartuchos tengo? Disponibles cinco. Te puedo comprar cinco. Pues dámelos. ¿Y de pistola? Quince. Pues dámelas. ¿Del rifle? Diez. Y ya está. Y dame una de estas. ¿Y esto? Vale, ya. Ya, 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 ya. No compres nada más. Me faltan los seis pescaditos. Que vete tú a saber. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Me voy, me voy. Vámonos a por Heisenberg, que creo que va a ser el siguiente. A ver lo que nos encontramos. Lo que no sé si no lo terminaremos hoy. No sé lo que le queda al juego, la verdad. Pero vamos, que me quedan un par de bosses, así que no me queda mucho. Ahí está. Hostia. Vamos a ver. Buena suerte. Ahí. Encima cachondeo, el hijo de puta. A ver. ¿Será recto? ¿Qué es eso? Son cuerpos colgados, tío. ¿Y por aquí qué hay? What the fuck? What the fuck? Vale, por aquí tenemos esto. Me parece estupendo. Y si yo me voy para el otro lado, ¿qué hay? A ver. Espérate, espérate. A ver qué hay al otro lado. Tenemos aquí cuerpecitos colgando. Míralos, que majos. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué hago la puta? ¿Quién está haciendo ese ruido? Qué raro. Rarísimo, diría yo. Más cuerpos. ¡Hostia! ¡Ay, ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No sé. ¡Ah! Por ahí veo uno. Por allí veo más. A ver, cabecita loca. Toma. Que conste que te disparo porque vienes muy decidido, ¿eh? Si fuéis buena onda y me respetaseis, mira, este tira hasta la antorcha y todo. Porque me tiene miedo. Ahí, ahí. Ahora no son los lobillos tan valientes, ¿a qué? Creo que viene uno por detrás mía. ¿No? Ah, no. No parece escucharle por detrás. ¿Por aquí qué hay? ¿Algún lobete más? ¿Quién quiere guerra conmigo? Una hierba. Vale. Buena es. Si me subo por aquí... Mírale. Qué majo es. A tomar por culo el lobo. Ja, ja, ja. ¿Quién queda? No sé. Alguien... Alguien más hay por ahí, ¿eh? Debo decir. Y la chatarra, ¿no? Sí. A ver... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces ahí, compañero? Morir. ¿Qué va a hacer? Dios. Ha fallado hasta el sonido y todo. ¡Qué cojones! A ver, a ver. ¡Hostia! Él me ha dado, pero yo a él también, ¿eh? La escopeta está guay, ¿eh? Aunque de diseño me gusta más la otra. Pero esta no veas cómo pone las pilas, chaval. A ver este. A tomar por culo. Va a poner tonto. ¡Anda ya! ¡Hostias! Vale. No sé quién queda, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Hostia! ¡Deja las flechas! ¡Oh! Si me paro una con el este... ¿Podré? No sé si podré, ¿eh? ¡Ah! Casi. A ver. Igual tiene logro o algo. ¡Venga, dispara! ¡Flipao! ¡Poder! ¡Qué difícil! ¡Toma! ¡Me la he parado, eh! ¡Me la he parado! ¡Y me han dado un logro! ¡Buenos reflejos! Les vi una flecha de fuego con cualquier arma de contacto durante la historia. Os os juro que no me he mirado los logros, ¿eh? Lo he intuido, pero no... No lo sabía realmente. Así que... He acertado. ¡Ole, ole los caracoles! Vale, ahí arriba no puedo ir. Que creo que maté un lobillo. Y aquí arriba... Creo que maté otro, pero tampoco creo que pueda subir. Mira, me ha dejado ahí. ¡Anda! Y lo puedo coger. Mejor. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole los caracoles! ¡Dame cosas! ¡Todo lo que se pueda! Bueno es... Vamos a subir por aquí un segundo. A ver que nos encontramos. ¡Qué bonito y qué agradable, eh! ¡Las montañas de cráneos, macho! ¡Flipas, tío! ¿Quién, quién? ¿Quién es? ¿Quién se atreve? Vale, vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡No se ha muerto! Ahora sí. Mira este, mira este como disparo, el flipao. Pero chaval. Pero tú que te crees. Pero tú que te crees. Flipao. Vale. ¿Quién sigue? ¡Hostia! Joder. ¿Qué duro ese, eh? ¿Os lo has dicho alguna vez? A tomar por culo. Cráneo de cristal. Llevo a tiempo sin que me dieran uno, eh. ¿What? ¡Eso es! ¡No se ha gustado, eh! ¡Está encantado eso! ¡Yo lo sé! Vale. Ahora por aquí pescaditos para comprar el último plato de comida. Estaría guay. Estaría guay poder completarlo, macho. ¿Cómo puedo abrir esto? A ver. A ver. ¿Cómo puedo abrir esto? Hombre. Voy a sacar. Comisión del franco tiraditem. Vamos a darle a esta palanca. Está más oscidad que la hostia. ¿Y esto qué hago? ¿Le disparo? No. ¡Hala, hala! Viene todo el ejército, chaval. Todo el ejército viene. Venid, venid si tenéis huevos. Venid, que mirad. A ver si punto aquí 200. Le he dado a cubrir esto, que bueno. Tú lo dice. ¡Hala! ¡Y otro logro! Estratega. Derrota al menos tres enemigos. Un solo ataque durante la historia. Vale. A ver, a ver. Venid, venid. Tengo aquí un bidón precioso para vosotros. Es exclusivo para vosotros. Vale. No sé cuántos quedan, eh. Pero creo que alguno tiene que haber por ahí. Alguno de más. Uy. Es uno, digo yo. Uno en cuanto. A ver, a ver. Hostia. Espera. Eh... Tengo minas. Tengo minas. ¡Corre! ¡Corre, corre! Que se las coman. ¡Ay! Toma explosivo. Hasta luego, Lucas. Vamos, venirse para acá, hombre. ¿Qué viene? Oh, oh. Me ha dado. ¿Qué cojones? No te atreves. Yo creo que tontos no son, eh. Bueno, un poco sí. A tomar por culo. A tomar por cleta la biciculo. Ja, ja, ja. Señor. Lo siento. No es nada personal. Es que sois muy malos conmigo. A ver. Ya está despejado, ¿no? Vale. Ahora hay que subir por aquí. Ole, ole. Eh... Vale. Vamos a romper esto. Más munición. Nada por ahí. Vamos a activar esta movida. Y saldrán más, seguro. Seguro que salen más. O no. Que no puedo saltar. Hubiese estado bien. Las decoraciones y todo, eh. ¡Hala! ¿Qué coño? No les hago nada. Ja, ja. Pero escúchame. ¡Eh! Que hay un tesoro por aquí. Aquí, un poquito más adelante. Que va a estar ¿dónde? Aquí arriba. ¿Y cómo coño... ¿Cómo coño me subo yo ahí? ¿Arriba o abajo? Igual está por aquí, eh. A ver. Una entrada o algo, ¿no? Qué raro. Debería haber un tesorito por aquí. Pero no sé cómo se coge, macho. ¡Qué putadón! Yo quería ese tesorito. ¡Oh! ¡Qué cabrones! No sé, avanzaré un poco y luego a ver si hay alguna forma de subir aquí. Es que no, no sé. No sé si luego podrás ir por ahí o... ¿Qué historia? A ver, un momento. Súbete un segundo. Por aquí lo dudo. Que se suba. Y para allá no puedo saltar. Por aquí tampoco se va a subir. Porque yo lo sé. ¡Ah! Ya estamos con las paranoias, tío. Voy a andar por aquí. ¡Ay! No me deja. ¡Oh! No sé cómo se irá ese tesoro. Supongo que lo descubriremos luego. Quiero creer, quiero suponer, quiero esperar. ¡Hostia! Tiene buena pinta, ¿eh? Mira el tesorito, macho. Claro, es que de aquí no tengo mapa. No lo tengo desbloqueado, el mapa. ¿Y si me hubiese ido por el otro lado? ¿Por donde la fábrica aquella o... O lo que fuese? Eh, si guardo aquí... Bueno, es que de todas formas... Digo, me vuelvo. Miro a ver lo que hay en el otro lado. Si no nos interesa, cargo. Pero es que algo habrá, seguro. Ahí no puedo subir. No. No puedo, no. Madre mía, ¿pero qué es esto? Debe de ser su guarida. ¿De quién? ¿De Heisenberg? ¿En serio? Mucho lobillo, ¿eh? ¡Hostia! Demasiado lobillo. ¡Hola! Eh, me caigo y me curo. ¿Has visto? ¿What? ¡Aparta! ¡Aparta, hijos de puta! ¡Aparta! ¡Dame pasar! Que haya aquí un bidón para vosotros. Lleva vuestro nombre. ¡Va! Toma, toma, persinazo. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Hola, cabecita loca! A ver. ¡Hola, cabecita loca! Estoy regalando cartuchos. ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Que atacan por todas partes, macho! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Plomo! ¡Toma! ¡Venga ya! ¡Me estoy cubriendo, me quito y me pillan! ¡Come, come! ¡Come! ¡Cierto! ¿Quién sigue? ¡Tú sigues! ¡Pues vas a morir! ¡Hala! ¡Joder, chaval! Estoy cogiendo cosas, ¿eh? Entre todo lo que me dejan estos. Todo lo que hay por ahí flipa. A ver, a ver. ¡Fuck! ¿Quién sigue? ¡Tú! ¡Wow! ¡Ah! ¡Menudo bocao, chaval! ¡Menudo bocao me ha metido el amigo! Vale. ¡Sin balas! ¿Quién sigue? ¡Toma, por seguir! ¿Estás vivo? ¡Toma, para que no lo estés! Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer unas balitas de pistola. Unos cartuchos. Más balitas de pistola. Más cartuchos. Vamos a hacer de esto. Otro más. Algunos proyectiles de estos. Bueno, ¿por qué no? Vale. Estoy cargando. ¡Joder, todos los que salen, macho! ¡Pero qué coño! ¡A ver, a ver! ¡Pero tío! ¡Pero dejarme un rato, no! ¡Esto es acoso ya! ¡Toma! 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 ¡Qué desgraciado, chaval! Siga viendo, eh. Siga viendo porque los estoy escuchando. ¡Vaya! Son muy pesados. ¡Mira este! ¡Hala, que vienen dos! ¡Coño! Voy a tomar por culo. ¿Quién sigue? Van haciendo por ahí sus ruidos y sus mierdas. ¡Mira este! ¡Qué listo! Venía por la espalda el cabrón. Traicionero, hijo de puta. ¡Siguiente! A ver. ¡Qué duro! ¡Toma! ¡Por ser duro! A ver, a ver. Vale. ¡Qué bonito! ¡Pero cuánto enemigo sale aquí, tío! ¡Es impresionante! Tenemos caminito por aquí. ¡Hola! Vale. ¡Pero bueno! ¡Voy a dejarme un rato en paz, coño! Flipas, tío. ¿Qué es esto? Misión de pistola. ¡Hala! ¡Pero qué coño! ¡Aparta! ¡Oh, oh! ¡Aca! Vale. Esto ha estado bien, ¿no? Yo creo. A ver. Hazte unos cartuchitos. Tres. Vale. Mira, se queda su silueta en el suelo. No me había dado cuenta de eso. Está bien el detallín. ¿Y esto qué es? ¿Por aquí hay algo? No parece. Muy extraño todo, ¿eh? A ver. Aquí no me dejo nada. Por lo cual, tengo que tirarme sí o sí por la esta. Por la tirolina esta. Por aquí. A ver. Tirolina. Al ataque. ¿Qué tenemos por aquí? Escaleritas para arriba. Y ya está. Porque ya no hay nada más. Vale. Vamos a ver. No sé qué. Oh, oh. Cuidado, cuidado. ¡Oh, Dios! Es que vienen 200. ¡Son 200! ¿Dónde vas? Joder. Por detrás seguro que también. ¡Hala, hala, 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 hala! Espera, espera, espera. Me ha ocurrido una cosa. Vale. Primera situación. Oh, ese lo... Bueno. ¿Le he pillado? Sí, le he pillado. Bueno. Me crea que es que había más números ahí juntos. Oh, fuck. A ver el flecherito este. ¿Qué listo es? ¡Histos! Joder, tío. Es que andáis muy raro. ¡Míralo! ¡Pero qué flipado! A tomar por culo. ¡Vale, grandullón! ¡Oh, fuck! ¡Hola, grandullón! Espérate. Que tengo más de esto. Eso se ha tenido que doler. A mí no me digáis lo contrario porque no me lo creo. ¡Oh, fuck! ¡Grandullón! ¡Oh! ¡Farta! ¡No te metas en mi camino! ¡Fuck! ¡No te pinchan, eh! Te pinchan y no se lo piensan. Cartuchos. Más cartuchos. Vale. ¡Encargao! ¡Ay, fuck! ¡Hala, qué hostia! ¡Hala, qué hostia! ¡Cura que anda! A ver. ¡Que vengan los valientes! Muerto el grandillón. Y ahora tú. Graño de cristal perfecto. ¡Vale! Eso está bien. Algo más por aquí que me interese saber. Que me interese ver. ¡Uf, fuck! Vale, por ahí no me tiro porque si no... Voy otra vez a lo de la tirolina. No parece que haya nada más, eh. Seguro que por ahí arriba hay algo para disparar o algo. Pero vete tú a saber. ¡Vamos, Paki! ¿Hola? ¿Alguien? Tenemos pólvora y más munición. Vale. Para darse la Heisenberg en toda la cabeza. Vale. Por ahí detrás no hay nada. Vamos para aquí abajo. No sé qué, no sé cuántos. ¡Oh! Brozos de metal. Bueno. A ver. ¿Munición de qué he cogido? ¿De la pistola? Sí. Creo que sí. ¡Hombre! Mira lo que hay aquí. ¡Cabrita! ¿Cuántas serán? ¿Y qué darán si las consigues todas? Seguro que algo interesante. Hay lobillos por ahí, eh. Mucho cuidado que hay lobillos. Los estoy escuchando. Y los estoy viendo, de hecho. ¡Madre! ¿Qué cojones? Los putos lobillos, chaval. Uy. A ver. Las órdenes del rey han llegado. Retirada. Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes. Si tuvieras más tiempo, sé que podría cambiar las tornas de la batalla. No. A decir verdad, la curiosidad, lo que me ata a este lugar. A ver. Hay un gran número de ruinas cerca de los aldeanos que los aldeanos han descrito como ancestrales. El foro de ceremonias con cuatro estatuas gigantes. Las cuevas con murales grabados en sus paredes. El pedestal de piedra llamado el cáliz del gigante. ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuestas. Anda, pa' guardar. Bien. Guardemos, pues. A ver. Coño, lo he visto por el rabillo del ojo, eh. No tengo... Ah, mira. Me lo marca en verde esta vez. Vale. Bueno, un azul. En verde, digo yo. Me lo marca en verde, pero es azul. Ja, 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 ja. Esto... ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Bueno! Esto no me gusta. ¡Mira quién es! Aquí esta vez... Esta vez hay que acabar con él, eh. Tiene toda la pinta. ¡Hostia, chaval! Primero, voy a dar unos tiritos así. ¿Te parece bien? ¡Hostia! ¡Corre, corre! Invocar a lobitos. ¡Madre! ¡Qué coño! Tengo... Tengo algo para ponerle por ahí de trampas. Tengo minas, pero vamos. Para parar un tren. ¡Corre! Ponla ahí. Ponla ahí. ¡Hala! ¡What the fuck! Espera, espera, espera. Ahora le metemos magnum, eh. Ahora le damos con la magnum. También es que me quiero guardar una poca. Para Feisenberg. Cuidado. Vale. Explosivo para tu body. No me esperaba eso. No me lo esperaba, eh. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Granadas, granadas. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, miradme. Misión de magnum, de escopeta. ¿Dónde está? Ya me extrañaba a mí. Ya me extrañaba a mí. Me extrañaba mucho. Me extrañaba muchísimo. Un mapepinazo. Espérate, espérate, espérate. ¿Que te vas a poner tonto tú ahora o qué? Eso te ha picado, ¿a que sí? No me digas lo contrario porque me estarías mintiendo. Y a mí no me gusta que me mientan. ¡Ay! ¿Qué coño? ¿Qué haces? ¡Hala! A ver, esa cabecita. ¿Qué haces? Toma. Logro. Ah, se murió. El fuerte es tuyo. Derrota a Urias en el fuerte. Martillo de cristal. Dame la mina porque total... Vale, tengo cinco balas. Estas llevan un nombre. Y se llama Heisenberg. Estas son para él. Lo que no sé si él sale aquí o... O qué. Igual estoy yo confundido, ¿eh? Y aquí no sale Heisenberg. Que también puede ser. No lo sé. Eh... Vale, está todo cogido. Píllate la pistola por si acaso, Heisen. ¡Hala! What? What? Eh, eh. ¡Hala! Eso por ahí. Eso por ahí. ¿Algo más? ¿Eso es otro? Eso por ahí. ¡Hala! Todos los que hay. ¿Más? ¿O no hay más? ¿Ya está? Me niego a creerlo. Pero sí, parece que ya está, ¿eh? Y que son todo piedrecitas. Vivanita. Fragmento de cristal. Cristal grande. Amarillo y tal. El amarillo... Se paga bien, ¿eh? El amarillo se paga bien, macho. Eh. Coño, que me dejo uno ahí. Seguro que no hay más, ¿no? A ver. Pues tiene que haber algo más. No sé si será aquí dentro. Igual. A ver. Tiene que haber algo más por aquí, ¿eh? ¿El qué y dónde? No lo sé. Pero tiene que haber algo más. Estemos atentos. Me gustaría pillarlo. Sea lo que sea. ¿Eso es otro? Ah, pues no. Eso es otro, ¿no? Eso sí. Joder. Me engaña la vista, ¿eh? Sé que tiene que haber más. La pregunta es... La pregunta es... ¿Dónde? Me ha ocurrido una idea que puede ser un poco estúpida, pero... Algo he tirado por ahí. Tan estúpida no era la idea, ¿eh? Mira. Bueno. Era uno de estos. A ver. Ya está. Estaba por ahí, más o menos. Bueno. Hemos gastado un par de granadas. Que no tenía que haberlo hecho. Tenía que haber gastado una. Oye, pues la idea no ha sido tan estúpida al final. Así que eso que me llevo. Vale, vale. Dinero. Munición de Franco. Tira. Diten. Una tele. ¡Eh! El frasco. El torso, tío. Vale. ¿Qué? ¿Y qué pasa? Eres un valiente, Ethan. Bien hecho. No te escondas, cabrón. No vas a salir de esta. ¡Ja, ja, ja! ¡Contento, genio! Solo un poco más y habremos terminado. Te echaré una mano. Pero a cambio. ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar. Y pronto averiguarás el resto. Nos vemos, Ethan. Bueno... Mierda. O sea, él mismo me está diciendo que haga lo del altar. Miedo me da. Las consecuencias. Eh, por aquí llego más o menos a donde el cofre. ¡Oh! Lo voy a coger, yo creo, eh. A ver lo que es. ¡Oh! ¿Qué es esto? Placa de... Google Elmo. ¡Joder! A ver... ¡Ah! ¡Pues mira lo que era! De lujo. De lujísimo, tío. ¿No hay nada más aquí? No. Vale, de puta madre. Pues hala, vámonos. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! A ver, ¿puedo mirar para atrás? No. Pues nada. ¡Nos vamos navegando en barquito! ¡En barquito nos vamos navegando! ¡Uy, estas cuevas que agradables son, eh! ¡En barquito nos vamos navegando! ¡Ah, ya no hay nada más! Vamos a desembarcar. ¡Oh! ¿Y dónde estoy? A ver. Esto me quiere sonar. ¡Anda, mi madre! ¡Ya sé dónde voy a salir! A ver, un momento. ¿Y estado? ¿Qué? ¿Qué? Pues no. Se ve que aquí no he estado, eh. ¡Foto de un pez fantasmal! ¡Ah! Ese ya lo tengo. Lo conseguí. Es verdad. Y sin foto ni nada, eh. Lo conseguí sin querer, macho. Nota sobre el implante de Cadou. Sujetos 174-181. 174-Mijay-M. Características. 21. Varón. Herrero de plata. Picatrices de neumonía. Resultados. Afinidad baja. Cada uno ha crecido. Transformación corporal. Receso cognitivo. Otro lican. Expulsado a los pastos. Sujeto Bernadette B. Características 21. Hembra sin ocupación. Sin historial de enfermedades. Resultado muerta. Alcina D. 44. Hembra descendiente de nobleza. Enfermedad sanguínea hereditaria. Resultados. Compatibilidad muy elevada. Sin pérdida cognitiva. Capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal. Se le ha aplicado el procedimiento de control cognitivo. Enviada a observación. Vale. Alegro. Yo qué sé. Granada de tubo. A ver. Vale. No hay nada más. Hostia. Pues menos mal que me ha asomado a estas escaleras. Que eran para coger unas cosillas. Qué inesperado, eh. A ver. La cabecita loca tuya. Uy. Casi. Muérete, cabrón. Corre, corre. Chaval. Tú sabes quién soy yo. Soy Ethan Winter. He sobrevivido a muchas mierdas ya. Aunque no lo parezca, eh. El flipado. Mírale el flipado. Toma. ¿Muerto? Muertísimo. ¿Muerto? No. Muertísimo. ¡Hala! Vámonos. Vámonos. ¿Por dónde era? Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Eh... Vale. Y ahora tengo que subir las escaleras estas. Y voy al cementerio. Claro. Ya decía yo. Digo. ¿Cómo se abrirá la puerta esta? ¿Cómo se abrirá la puerta esta? Mira cómo se abre la puerta esta. Me parto, macho. Me parto. Y poco más. Gente. Hasta aquí. Bueno. Ya habéis podido ver la derrota de Urias. Y aparte, hemos conseguido el último frasquito para poder ponerlo y a ver qué ocurre. En breve tendremos que ir a por Heisenberg. Que va tocando ya ir a por el cuarto voz. Pero por el momento, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más. People. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kuguitas.